Bueno pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en el que se ha procedido a la puesta del primer tubo de lo que va a ser la portada de la feria de abril de 2017. Sabíais ya de esta portada cuanto al concurso que hicimos de diseño. Quiero nuevamente volver a felicitar a su autor Hugo Montalbán que en su diseño de la portada para las leyendas de Sevilla cultura universal fue aunado lo que queríamos también desde un principio las propias bases como indicábamos que era resaltar lo que es la celebración de la Expo del 92 en el 25 aniversario que se cumple en este año 2017. Resaltar también y así lo ha hecho el autor la incorporación a través de la pintura de Murillo y de su propia firma del 400 aniversario del crecimiento de este gran artista de Sevilla y a incorporar también elementos como se ha incorporado de aquella exposición que tanto se puso para esta ciudad en el 92 del arco de Islas Arcadas también del Cabellón del Futuro y algo muy propio también de nuestra industria sevillana que también reside en los terrenos de la cartuja que eran los hornos de la propia de cartuja, de pisma y por tanto yo creo que es una portada que reúne todo lo importante que este año que queríamos así indicar. Es una portada que en su proyecto definitivo pues alcanza y va a alcanzar una altura de 40 metros o una altura de 50 metros también y por tanto una portada que como todas en todos los años va a resaltar lo que es esa feria de abril en su entrada y que va a ser una portada también referente respecto a otros años como tiene que ser de todos los grandes acontecimientos que se tienen en la ciudad. Creo que lo hemos conseguido, quiero felicitar por tanto como he dicho al principio el autor y por tanto pues bueno pues hoy empezamos, damos el historietazo de salida a lo que va a ser esta feria de abril que también presenta novedad como ustedes sabéis de que se incorpora un día más a lo que es el calendario, tenemos un día más, arranca un sábado y terminará un sábado. Por tanto lo que sí deseamos es que el tiempo nos acompañe con esta feria y que disfrutemos, porque sabéis la importancia que tiene también conciencia para esta ciudad en cuanto a su punto, interior punto y de lo que genera la feria abril y sobre todo que sea elemento de disfrute, de encuentro de todos los sevillanos sevillanas y de aquellas personas que nos visitan porque es lo que significa esta feria y lo que queremos también que se siga acercando así.